Música Ramón Luis Rivera que sin estas personas pues este como les dije, este tipo de luchar y presentar a todas las personas que nos acompañan aquí en la tarima algún medio que quiera vamos a tener la oportunidad hay que ser una pelea de chisi pero no es imposible necesitamos que debutara a principios de año vamos a ver aquí haciendo la revancha con Marqués que es una de las ideas que tenemos y ha subido el campeón mundial de la ciudad de Andolomano en una serie de proyectos en nuestra ciudad de Miami ante su gente para nosotros fue un placer pues nosotros estamos en cabo de nuevo alcalde Música Música